5.12, que pertenece a la cooperativa Cobasán, de San Antonio del Cinto. ¿Cobasán? Cobasán. Claro. ¿Tiene que ser así, eh? Aquí, en este lado. Aquí, miren, el alcalde. Aquí, aquí. Es que si no, no lo sirve. Y eso, me falta reposo, ¿eh? Me falta reposo. Ya no digamos que me puedo dar un recado más. Ya no digamos con reposo. Ya con reposo es que me voy a hacer una vacía, Pablo. Y no es la tanca. El segundo lugar pertenece a... Un pararema natural con un puntaje de 86 puntos. Línguez de Nacer y pertenece al socio de la cooperativa Con Café, San Rafael del Norte, Alejo de Jesús, Rípto Júbida. Bien. Alejo, Alejo. Aplausos. Y el primer lugar. ¡Felicidades, don Ángel! ¡Felicidades, don Ángel! ¡Felicidades, don Ángel! El primer lugar. Él es un productor de la cooperativa de Sofesta. No hay nadie. ¡Felicidades, don Ángel! 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 Aquí, ven! ¿Para qué haces? ¡Felicidades, don Ángel! ¿Cómo se quiere? ¿Se puede decir? ¿Para que nos sigan? Imagínense que el tercer lugar lo vendieron a no menos de 400 dólares en el quintal. Ya fue vendido. ¿Para qué haces? En los tres lugares quiero tomar... para seguirlo... o gusto a los tres, ¿pero que donde sería? ¿A quién es...? Porque no la queríamos... Ya, ya, ya! Y habrá una foto con la policía y el ejército.